Tantísimas cosas, bueno, lo primero lo de este miércoles, que es la vuelta de uno de los concursantes que han sido expulsados anteriormente a la competición, con el añadido de que además los que están, los cuatro que quedan, van a formar parte de algún modo, que tampoco te lo voy a contar todo, van a formar parte de algún modo de la decisión de quién vuelve a entrar o no. Veremos si llegan algún tipo de estrategia, veremos si son honestos y deciden que el que mejor lo haga tiene que estar, bueno, ya lo vamos viendo. Y luego tendremos una prueba más en la que tendremos que decidir, en este caso, una prueba como la de la última oportunidad, pero en esta ocasión, en vez de decidir quién ha hecho el peor plato, tenemos que decidir quién ha hecho el mejor y entra de nuevo en la competición. Y además tenemos la visita de un clásico, de un pedazo de cocinero enorme como el Benjamín Urdiaín, de Zalacain, que aunque ya jubilado y en su retiro, se ha querido venir con nosotros a pasar un rato, que es un auténtico lujazo como no hay dos. Y a partir de ahí, pues al final, nos vamos al final, de la última recta, un montón de emociones, mucha pasión, mucho ritmo, muchos concursantes que se saben todos buenos y que saben que tienen que ganar y ya no vale decir este no, o hasta aquí no. Ahora ya es taca, 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 muy emocionante. ¡Suscríbete al canal!